El flujo de combustible se inicia conforme la bomba de engranes extrae combustible del tanque al filtro de combustible. El combustible fluye a través del filtro de combinación separador de agua. Este filtro es un filtro de 10 micras con una eficiencia del 98%. Después de que son removidos el agua y los contaminantes, el combustible filtrado es transferido a la sección de bomba de engranes de la bomba de combustible a través de barrenos internos en el IFSM. La bomba de combustible es impulsada por el engrane del árbol de levas de inyectores. Esta bomba presuriza el combustible. El regulador de alta presión de 320 PSI instalado en el IFSM es una válvula de seguridad para evitar daños en caso de que se pegue la válvula de corte de combustible o de otro bloqueo en las líneas de combustible después de la bomba de engranes. El combustible que fluye a través del regulador de alta presión es descargado de vuelta a la línea de drenado en el IFSM y regresa al tanque de combustible. El combustible fluye a través de pasajes internos en el IFSM y luego a través de un sedazo de 36 micras. Del sedazo el combustible fluye a la válvula de corte de combustible. Cuando el interruptor de llave está en la posición de marcha o encendido, el SM envía una señal para abrir la válvula de corte de combustible. Con la válvula de corte de combustible abierta, el combustible fluye al riel común que alimenta a los cuatro actuadores. Los actuadores trabajan en pares con el actuador frontal suministrando el combustible de dosificación para los tres inyectores frontales. El segundo actuador suministrando combustible de sincronización a los tres inyectores frontales. Los dos actuadores restantes suministran combustible de sincronización y dosificación para los tres inyectores traseros. El regulador de 250 PSI del sistema de combustible permite que el combustible excesivo fluya fuera del riel del actuador para limitar la presión. El flujo de combustible excesivo viaja de vuelta al lado de entrada de la bomba de combustible. El SM envía luego señales a los actuadores para controlar el flujo de combustible a los inyectores. Cada uno de los actuadores es un dispositivo ON-OFF normalmente cerrado. Los actuadores abren cuando reciben una señal del SM. La apertura del actuador permite que el combustible fluya al respectivo riel de dosificación o sincronización. La entrada de los sensores de presiones indeseables se usan para permitir que el SM determine la presión de dosificación de combustible. Si uno de los solenoides falla en la posición de abierto, el riel de suministro recibirá demasiada presión. La presión excesiva en el riel incrementa la cantidad de combustible dosificado dentro de la copa del inyector. Si el SM determina que este valor es muy alto, la válvula de corte de combustible es desenerquizada para interrumpir el suministro de combustible al motor. Los pasajes de los actuadores de sincronización y dosificación se conectan a pasajes internos en la cabeza de cilindros. Estos pasajes suministran combustible al banco de inyectores frontal y trasero. El ensable del inyector Signature consta de Émbolo superior Válvula check de sincronización Sedazo de entrada Válvula check de dosificación del riel Émbolo inferior con puerto de derrame de volumen atrapado o TVS Resorte de émbolo inferior Émbolo de sincronización Resorte de émbolo de sincronización Regulador de derrame Y pasaje de derrame El ciclo de inyección comienza con el émbolo del inyector sostenido mecánicamente contra el asiento de la boquilla hasta el final de la carrera de escape. El balancín del inyector está sobre el círculo base exterior del árbol de levas. En este punto, los tres émbolos están en la parte inferior de su recorrido. Después de que la válvula de escape cierra, el balancín del inyector comienza a moverse fuera del círculo base exterior. El émbolo superior comienza a moverse hacia arriba bajo la fuerza del resorte. El émbolo de sincronización permanece en contacto con el émbolo superior y el émbolo inferior permanece en contacto con el émbolo de sincronización, gracias a sus respectivos resortes. Conforme el émbolo inferior continúa moviéndose hacia arriba, el puerto de dosificación se abre. Poco después de que el puerto de dosificación abre, el émbolo de dosificación contacta el tope en el inyector. Los émbolos superior y de sincronización continúan moviéndose hacia arriba. Justo antes de que la guía del resorte contacte el tope superior, se abre el puerto de alimentación de sincronización. Con los émbolos en esta posición, los puertos de sincronización y dosificación se abren. Sin embargo, ningún combustible fluye dentro del inyector hasta que el ECM envía una señal para que los actuadores de sincronización y dosificación abran. Los actuadores de sincronización y de dosificación abren entonces en el tiempo y duración apropiados para suministrar la cantidad deseada de combustible a través de las válvulas Chex de dosificación y sincronización dentro de cada cámara. Variando la cantidad de tiempo en que los actuadores de sincronización y dosificación están abiertos, el ECM controla la cantidad de combustible dosificado dentro de las cámaras de sincronización y dosificación. Incrementando la cantidad de tiempo en que el actuador de dosificación está abierto, se incrementa la cantidad de combustible a dosificar dentro del cilindro. Permitiendo que el actuador de dosificación abra por un periodo de tiempo más corto, permite que se dosifique menos combustible dentro del inyector. Conforme el combustible entra a la cámara de sincronización, la presión de combustible viaja entre el émbolo de sincronización y el émbolo superior a través de una ranura en la parte superior del émbolo de sincronización. La presión de combustible force entonces al émbolo de sincronización hacia abajo contra la presión del resorte. Conforme el émbolo superior comienza su recorrido hacia abajo y cierra el puerto de alimentación de sincronización, contacta la columna de combustible en la cámara de sincronización. Este combustible atrapado actúa como un candado hidráulico entre los émbolos superior y de sincronización. Los émbolos superior y de sincronización se mueven juntos hacia abajo. La válvula check de sincronización impide que el combustible fluya de regreso fuera de la cámara de sincronización. La cantidad de combustible en la cámara de sincronización determina la posición inicial del émbolo de sincronización. Con más combustible en la cámara de sincronización, conforme el émbolo superior comienza su recorrido hacia abajo, el émbolo de sincronización comienza su recorrido desde una posición más baja. Esto adelanta la sincronización. Un periodo de tiempo más corto de activación del actuador de sincronización permite menos combustible dentro de la cámara de sincronización. Esto ocasiona que el émbolo de sincronización comience su recorrido desde una posición más alta, lo que hace que la sincronización se retrase. Cuando el émbolo de sincronización contacta al émbolo inferior, los tres émbolos viajan juntos hacia abajo. La válvula check de dosificación impide que el combustible fluya de regreso fuera de la cámara de dosificación. Las válvulas check detienen el inicio del retorno de combustible fuera del inyector. Sin embargo, los émbolos se mueven pasando los puertos de entrada antes de la inyección para cortar la vía de flujo de regreso a las válvulas check. Cuando el émbolo inferior alcanza el combustible en la cámara de dosificación, la presión en la cámara se eleva, resultando en el combustible inyectado dentro del cilindro. La inyección continúa hasta la ranura anular en el barreno del émbolo inferior se alinea con el puerto de derrame de volumen atrapado o TVS. Esto permite que la pequeña cantidad de combustible restante atrapado en la cámara de dosificación fluya fuera del inyector a la línea de drenado, proporcionando un final brusco para la inyección y liberando presión de combustible en la cámara de dosificación. Al mismo tiempo, el puerto de derrame de sincronización abre. Conforme el émbolo superior continúa moviéndose hacia abajo, el combustible de sincronización se dirige a la línea de drenado del inyector. La válvula de anillo en el inyector se flexiona para regular el flujo del derrame de sincronización. Este flexionamiento elíptico de la válvula de anillo evita que la presión caiga muy rápidamente, para mantener el émbolo inferior forzado sobre su asiento. Conforme el balancín del inyector alcanza otra vez el círculo base exterior del árbol de levas, el émbolo de sincronización está otra vez en contacto con ambos, los émbolos superior e inferior. La fuerza hacia abajo del balancín ocasiona un aplastamiento mecánico para empujar el combustible fuera de las cámaras de dosificación y sincronización. El combustible de drenado del inyector fluye a través de barrenos internos en la cabeza de cilindros al IFSM. Una conexión cerca de la parte trasera del IFSM permite que el combustible regrese al tanque de combustible a través de la línea de retorno de combustible. ¡Gracias! ¡Gracias!